Tengo tanto sentimiento Siento tantas cosas, cosas de amor Llanto, llanto interminable Pues quiero olvidarme De aquel amor Siento que yo no tengo nada No sé por qué te fuiste así ¿Por qué te conocí? Siento, cuando lo siento Y no quiero sentir Siento, siento que jamás te tuve Y siento que yo nunca estuve Muy cerca de ti Siento, cuando lo siento No sé por qué te fuiste así ¿Por qué te conocí? Siento, cuando lo siento 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 Y no quiero sentir Siento, cuando lo siento 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 Siento, cuando lo siento